Son las 7 y 4 minutos de la tarde, bienvenidos a la ventana Bajo Aragón. En los próximos minutos hablaremos con los portavoces de los grupos representados en el Ayuntamiento de Alcañiz de los asuntos que se trataron en el último pleno que se celebró anoche. Ni en agosto hay descanso de plenos, por lo que veo, ¿no? Bueno, veo que la actividad municipal no para. Vamos a saludar en primer lugar a los que me acompañan en los estudios. Tengo a mi derecha a Nacho Carbó, portavoz del PP. No ha podido estar hoy con nosotros Joaquín Galindo, portavoz de Ciudadanos, pero sí que está Eduardo Horrios, del PAR, José María Andreu, del PSOE, y María Miriam, portavoz de Ganar Alcañiz. Buenas tardes, a los cuatro. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, en el pleno ordinario de ayer en Alcañiz se presentó el programa de fiestas que se celebran del 8 al 13 de septiembre. Aprovechando que tenemos aquí también al concejal de festejos, Nacho Carbó, pues cuéntanos, Nacho, qué novedades tenemos este año en el programa porque la gran novedad es la gestión en la pista roja, ese cambio con Interpeñas, que hasta ahora lo llevaba la organización plena de los eventos musicales y ahora va a trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento de Alcañiz. Sí, creo que no cabe ahora ponerme a desglosar todos los actos, sino hablar de esas novedades. La novedad más notoria es esa, por la envergadura de lo que es la programación de la pista roja. Y esos cambios van en el sentido, bueno, a ver, los últimos cinco años. Tenemos el recinto de la pista roja, el recinto, para que nos entendamos, de conciertos, donde se ofrecen los conciertos de la venta de los carnets y DJs y demás eventos musicales de Por la Noche. Lo programaba Interpeñas estos últimos cinco años. Y bueno, en estas fiestas, para estas fiestas 2016, después de algunas reuniones, pues creímos que había que darle una vuelta de tuerca, un giro, y ese giro es buscar algo conjunto. Al final, Alcañiz no es como Zaragoza, para que haya un recinto de Interpeñas ellos, o sea, y que se lo gestionen ellos solos, ni tampoco a lo mejor es un pueblecito pequeño donde actúa una comisión de fiestas, donde hay unas orquestas y ya está. Entonces, lo mejor creo que era lo que hemos hecho, por lo menos, el buscar una programación conjunta, una organización, para intentar de alguna manera, pues, que los actos vayan en más armonía que en los últimos años, en los cuales, pues, había ciertos problemas con esos horarios, con esos lapamientos, con orquestas. Entonces, bueno, vamos a buscar con esta nueva manera de actuar conjunta, que esos problemas que teníamos antes, pues, intentar paliarlos. Al final, hemos buscado que salga mejor lo que allí se hace, buscando lo mejor para los alcañizanos que deseen estar aquí en fiestas. Claro, pero eso los alcañizanos lo van a notar de alguna manera, ¿eso va a suponer más dinero? Bueno, principalmente, una de las quejas, como digo, eran los horarios. Tema económico, no, porque si bien la programación es conjunta, había diferentes maneras de darle forma a ese sistema. Este año, Sinterpeña es la que contrata, aunque hayamos decidido juntos y estemos organizando lo que allí se va a hacer, puede haber otras fórmulas, que puede ser la contratación por parte del ayuntamiento. Este año es así, con lo cual, directamente en el presupuesto del ayuntamiento no va a haber, si bien sí que hay un apoyo de infraestructura y si la cosa saliera muy mal, pues, seguramente, como parte organizadora, pues, seguramente echaríamos una mano en alguno de los gastos. Otras novedades de menor envergadura, pero que creo que, bueno, que, aunque sean humildes, vienen a mejorar un poquito, que esperemos cada año poder incorporar más cosas de ese tipo. Por ejemplo, hay una tarde que vienen los citiliteros de Binefar, pues, bueno, vienen a dar un poquito más de oferta a ese público infantil y, además, con algo que queríamos hacer, que era darle vida a la calle. Otra de las cosas también importantes, aunque también, pues, bueno, es un acto, pero yo creo que los adolescentes, sobre todo, lo van a agradecer, que es el Holy Festival, que es la fiesta del color, que se está haciendo en muchas ciudades, poblaciones españolas, que están teniendo en casi todas bastante éxito y que espero que, aunque sea un acto, pero que lo agradezcan y que ese día, pues, bueno, sea su tarde y llenen ese acto y, bueno, puedan decir que ojalá el año que viene se repita. Y esas serían las novedades más notorias. Luego, el grueso de las fiestas sigue un esquema muy parecido a otros años, cambiando actos, pero sigue un esquema muy parecido y novedades como tal son las que acabo de nombrar. Bueno, la novedad principal, la de la pista roja, pero se quiere dar más vida con esa animación en la calle, pues, para sacar, digamos, a la gente joven, ¿no?, que también hace falta. Bueno, ¿qué opinan el resto de grupos? Empezamos por Eduardo Ríos, vamos a hacer una ronda, como solemos hacer en este programa. Eduardo, este cambio, ¿qué os parece? Bueno, en sí no está el cambio, ¿no? Es una serie de modificaciones. En principio se va a colaborar con Interpeñas. Sí que es verdad que nosotros, ya lo comento igual, el año pasado entramos en el mes de julio y nos encontramos con la formación de comisiones que prácticamente no pudimos colaborar, ¿no? Ya este año, en cinco comisiones de festejos que hemos tenido, ha habido tres que hemos hablado del tema de fiestas y sí que se nos ha pedido aportaciones, hemos podido colaborar, pero ya lo comenté ayer en el Pleno y no quiero que se me vuelva a enfadar otra vez el concejal. Yo sigo pensando que las fiestas, por decirlo de alguna manera, vienen con un esquema ya predefinido de otros años. Los técnicos municipales son los que llevan prácticamente todo el peso, aunque el delegado o de la comisión deberíamos marcar más las líneas y lo vemos un poco continuista. Se intentan incluir ciertas actividades, como ha comentado los titiriteros de Binefar, pero el año pasado también había otras actividades, aunque no eran los mismos. La fiesta juvenil también se ha incrementado, otras veces se hacen las fiestas del agua o de la espuma, esta vez se hace la fiesta del color. Lo que sí que he hecho de menos, aparte de que colaboremos o intentemos colaborar, es que antes, anteriormente, años atrás, sí que es verdad que aparte de con la comisión, y lo comenté igual, no sé realmente si es de tema de comisión de festejos o sería de participación ciudadana. Se reunían con diferentes asociaciones y colectivos, no solamente está Interpeñas, hay muchas asociaciones que colaboran también, que a lo mejor reunidos, pues darían a lo mejor un soplo de aire fresco, pondrían a lo mejor alguna idea sobre la mesa que pudiéramos un poco tener otra visión, tener otra visión de la gente más joven, o incluso de gente mayor o gente adolescente, que pudiéramos tener algún acto más. Aún así, yo veo también que el principal problema en todo esto es el económico. No tenemos un presupuesto como había años atrás, que se podían contratar grandes orquestas, se podían hacer grandes eventos. Yo, con el dinero que hay, entiendo que los técnicos trabajan bien, intentan que más o menos haya actos para todas las edades, que todo el espacio del día esté cubierto, que el que quiera acudir a todos los actos puede acudir, y bueno, al final, pues lo que todos buscamos es que la gente participe, que sean unas fiestas populares, y bueno, en ese sentido estamos contentos en eso. Esa propuesta que haces, Eduardo, ¿habéis recogido algún tipo de solicitudes en la calle, o observáis que la gente participa menos? Sí, yo, no, aparte de que participa menos, yo sí que es verdad que entiendo que hace, te estoy hablando de, a lo mejor, hace ocho o nueve años, que sí que se hacían reuniones con diferentes asociaciones, por ponerse un ejemplo, se reunían con la Peña El Cachirulo, con la parte de Interpeñas, con asociaciones juveniles, con la Peña Taurina, en este sentido mi compañía no estará muy de acuerdo, pero quedamos, se reunían con un montón de asociaciones, y buscaban ciertas ideas, y buscaban al final la programación, yo entiendo que tiene que tener, como te he dicho antes, pues para todos los gustos, y sobre todo para toda franja de edades, tiene que haber actos desde los niños, como se hacen los cabezudos, castillos hinchables, para gente adolescente, como ha comentado la fiesta del color, luego con los grupos que vienen, pues bueno, al final son Interpeñas los que deciden, porque son los que organizan, pero bueno, para eso están también las reuniones de Interpeñas, que puede acudir allí toda la gente, para proponer su, hacer sus propuestas, y luego para la gente mayor, también hay sitios para bailar, como es lo que se hace en los de sindicatos, que se hacen unas orquestas para bailes de salón, yo sobre todo, particularmente, también las cosas que hemos aportado, yo veo que se han hecho caso, pedimos el tema de no solapar actos, ni solapar actuaciones, intentamos también, sobre todo, modificar algunas orquestas, que veíamos que no eran los lugares idóneos, y también se nos han hecho caso, y se han variado los lugares, entonces, entiendo que se puede, y se han modificado cosas, pero que no lo veo, que la participación ciudadana, haya hecho, haya hecho, participe en este programa de fiestas. Es el turno de José María Andreu. Sí, bueno, pues, ha dicho ya mucho, Eduardo, ¿no? Pero bueno, había tres cosas, el año pasado, en las fiestas del año pasado, que yo creo que todos los grupos criticamos bastante, era, en principio, la calidad de las orquestas, que había bajado bastante, el solapamiento de muchos actos, que se solapaban, y luego también, la falta de participación, de asociaciones, y de grupos de personas, que estaban, anteriormente, en otros años, colaborando en las fiestas, y que ahora no colaboraban. Sí que es cierto, que ha mejorado este año, la calidad de las orquestas, hay que dar la enhorabuena, a Nacho, que se solapanta bien menos, las actuaciones, en principio, yo creo que, que eso lo veremos, a lo largo de las fiestas, pero seguimos, seguimos teniendo la carencia, de que creemos, que la participación ciudadana, la participación de asociaciones, y de grupos de personas, que han trabajado toda la vida, en las fiestas, es muy notoria, falta muchas reuniones, con este tipo de gente, y vemos también, que hay mucho corte y pega, hay demasiado corte y pega, por parte de los técnicos, y que es cierto, que es muy complicado, hacer un programa de fiestas, pero a veces, falta un poco de aire fresco, y de ver cosas nuevas, se intenta todos los años, poner cosas nuevas, es cierto, el concejal, y los que estamos ahí, creo que estamos todos aquí, en esa comisión, intentamos mejorar, y traer cosas, pero es complicado. Quizás es la comodidad también, o el que funcione bien, los actos, y por eso se mantienen. A veces te vienen bien, otras opiniones, otras aportaciones de ideas, también es cierto, que a la gente, le cuesta mucho colaborar, pero ahí tiene que estar, el ayuntamiento, a través de participación ciudadana, para que, motivar a la gente, y que participe la gente. Porque, ¿con cuánto tiempo, empieza todo esto a gestarse, a prepararse? Yo creo que, después de Semana Santa, ya Nacho, empezó a decirnos cosas, yo sé que él llevaba mucho tiempo, antes ya trabajando. Antes ya, pero nosotros, hablar de fiestas, yo creo que fue antes de, sobre Semana Santa o así. Sí, con la comisión, el trabajo de comisión, con el resto de grupos, sí, hay una serie de cosas, que se van trabajando, sobre todo este año, con el tema de Interpeñas, y que se empezó, muy pronto, en invierno, sí. Sí, bueno, quizá con esta modificación, y el trabajo conjunto con Interpeñas, pues parece que, a lo mejor, le da un vuelco, ¿no? Es que poco a poco, se van mejorando las fiestas, y creo que son mejores que dar, o que van a ser mejores, que el año pasado, porque creo que el año pasado, bajaron mucho de nivel, también por falta de presupuesto, y porque hubo distintas incidencias, incidentes que no se pueden, a veces, arreglar, ¿no? Allá decía Nacho, que si hace buen tiempo, ahora serán buenas fiestas, y es cierto, si hay buen tiempo, todo el mundo estamos en la calle, todo el mundo participamos, y todo el mundo tenemos ganas de salir, y de juerga, y de pasarlo bien. Claro que sí. Bueno, María Milian, portavoz de Ganar, luego nos explicas, mejor, esta moción, también, que presentó el grupo Ganar, que en este caso, pues no salió adelante, pero, en primer lugar, cuéntanos, ¿qué opinas sobre esta modificación, pequeñas modificaciones, que se van a hacer, en el programa de fiestas? Bueno, como dije ayer, yo creo que, es un buen programa de fiestas, en general, estoy totalmente de acuerdo, con las cosas que han dicho, mis compañeros, de todo lo que se ha hablado, en las comisiones, yo sí que voy a decir, lo mismo que dije ayer, en el pleno, que seguimos echando en falta, actividades destinadas, a los adolescentes, y a la juventud, sobre todo, esa franja de edad, de 16 a 20 años, o 21, de manera gratuita, es verdad, que hay alguna, alguna fiesta nueva, este año, que sustituya alguna anterior, pero yo me refiero más, como decía ayer, que las orquestas están muy bien, son para todos los públicos, pero, hay que ser conscientes, que en esa edad, se demandan otras músicas, y que, todo lo que oferta Interpeñas, es de manera, es pagando, Entonces, que la situación económica, no sea condicionante, de las fiestas, para que la gente pueda salir. Por otra parte, como bien decías, de los toros, yo, desde ganar, pues, ya no estamos de acuerdo, con las actividades taurinas, que se realizan para, o enfocadas para adultos, mucho menos, vamos a estar, las enfocadas, para, para la infancia, ¿no? Y, sobre todo, esa, cuando se ofertan, o se ponen en el programa de fiestas, actividades, que se convierte la Plaza de España, en una, en una plaza, para, para la infancia, o en una plaza de toros, para la infancia, no podemos estar de acuerdo con ello, creemos que jugar, a torear, es jugar, a torturar, y, y, y es lo que manifestamos, en las comisiones, y ayer en el Pleno. Eso que comentabas, María de la Plaza de España, para la infancia, entiendo que es ese acto, previo a la corrida de toros, con los, tres espadas, que suelen venir a la plaza, Y que enseñan esas nociones básicas, del toreo, a los más pequeños, ¿no? Para fomentar un poco la afición. Efectivamente, es eso, es eso. Entonces, bueno, no estamos de acuerdo ya, que, que esté en un programa de fiestas, desde una institución. Y, por decir cosas positivas, también, yo, aparte de que pienso, que van a ser, unas buenas fiestas, lo importante de las fiestas, todo lo que se haga, seguramente secundario, y lo importante es, pues, estar con los amigos, que es, que es la, la fiesta en la calle, y con tu gente, y disfrutar de, de todo eso. Claro. Bueno, no sé si se puede añadir algo más, al apartado de fiestas, del programa que se ha presentado, estas modificaciones, que, de qué manera se puede aumentar esa, fomentar esa participación ciudadana, Nacho. Bueno, yo, si no te importa, Nieves, sí que aparte se me ha quedado en el tintero antes, sí que es verdad, que aparte es una cosa a la que incinta bien, a lo mejor es porque soy parte implicado, ¿no? Y soy padre de adolescente, dejar bien claro, y sobre todo, el tema organizativo, con Interpeñas, que el año pasado, sí que hubo bastante descontrol, sí que me gustaría que quedara bien claro, el tema de las entradas a la pista roja, porque el año pasado, los menores de 16 años, pues bueno, primero, sí que es verdad, que parece ser que les dejaban entrar con una autorización, que luego se cambiaban diferentes formas de entrada, ahí a la pista roja, ¿no? Yo creo que este año ha quedado claro, según el nuevo reglamento, que los menores de 16 años, tienen que ir acompañados de los padres, y que los mayores de 16 años, pueden entrar perfectamente a la, a la pista roja, sin ir acompañados de los padres, entonces un poco, nos gustaría que quedara claro, a la hora de adquirir ya, los mismos carnes de fiestas, porque en ese sentido, sí que hubo bastantes quejas el año pasado, de que había menores, que habían comprado el abono, o sea, lo que es el abono de Interpeñas, y luego se veían que no podían pasar, a las actuaciones que hacían en la pista roja, sí que me gustaría que de cara, bueno, ya no sé si es por parte del concejal de festejos, a lo mejor, o a la hora de Interpeñas, o si cuando se haga un anuncio, del programa, o bien un anuncio, de lo que va a componer, en los actos que se hacen allí, en la pista roja, sí que quedará claro, para evitar luego, aquellos inconvenientes, que se surgían en la puerta de, de entrada de la pista roja. Bueno, esa es una de las cosas, ¿no?, que este año, de alguna manera, tenemos más mano, o menos, más poder para, para esas cosas, poderlas controlar, sí que es cierto, que aunque hayamos hecho, la programación conjunta, y la organización, de cómo va a ser todo, todo aquello, allí van a estar más interpeñas, pero bueno, en todo caso, estamos teniendo muchas reuniones conjuntas, y todos esos temas, que creíamos que estaban, nos estaban haciendo bien, una de ellas, es eso, lo que pasó el año pasado, pues este año, vamos a intentar, que al ir de la mano, pues, y tener esa, esa voz, en todo lo que allí se organiza, pues, intentar que eso no ocurra, intentar que no ocurran unas cosas, que tampoco gustaron en las barras, en fin, una serie de cosas, horarios, lo que decía antes, que antes, te las decían igual, pero no podías decir nada, porque, el concejal de festejos, en los últimos cinco años, en la pista roja, no ha tocado nada, no ha dicho nada, más allá de, de ayudar a Interpeñas, a la limpieza, a poner el escenario, y a poner un vallado, para que allí, se hicieran los conciertos, pero no metimos una mano en nada, ahora, pues bueno, hemos dado ese cambio, yo, hombre, sí que quería, hombre, dar las gracias, porque al final, la tónica general, ha sido hablar bien, del programa, pero bueno, yo también tengo que explicar, algunas cosas, que el grueso de las fiestas, lo lleven los técnicos, lo explicaba ayer, no me voy a enfadar hoy, pero es que tiene que ser así, son los que, los que trabajan para eso, los que tienen su dedicación, en eso, los concejales de Alcañiz, menos dos, tenemos nuestra dedicación, en otras cosas, y lo que hacemos es, con las cosas que nos ofrecen, los técnicos, o las cosas que se le hacen a los técnicos, ellos trabajar para que se hagan, o ellos decirnos diferentes opciones, y nosotros elegir, pero el grueso del trabajo, lo tienen que realizar ellos, luego, en cuanto a, que sean fiestas continuistas o no, es cierto, yo decir que no son continuistas, o sea, decir que no son muy parecidas, a las del año pasado, que no siguen el esquema del año pasado, es mentir, pero sí que hay que decir también, que un cambio, en las fiestas, revolucionar las fiestas, en sí mismo, no es bueno, podría, bueno, puede haber un año, que decidamos cambiar radicalmente, la manera, de las actuaciones, los no sé, los actos, pero eso podría salir bien, podría salir mal, o sea, no es bueno en sí mismo, a lo mejor, ya hay un momento, que hay que buscar algún día, de las fiestas, que sea diferente, estoy de acuerdo, pero bueno, también es cierto, y lo ha nombrado, el señor Ríos, que económicamente, tampoco tenemos mucho margen, o sea, dile al alcañizano, que no hacemos la Jota, el último día, a las 8 de la tarde, o que no hacemos las paellas, el día 13, o que no hacemos todos los días, a la 1, o a las 12 y media, antes de comer, la comparsa de gigantes y cabezudos, que no hacemos los toros de fuego, por la tarde, que no hay dos días, aparte de la Jota, en la plaza de España, a las 8, unos actos de plaza, con sillas, díselo eso, de las personas mayores, diles que no va a haber orquestas, por la noche, todas las noches en la plaza, todas las noches, que ahora las hemos recuperado, que también los primeros años, que entré, pues tuvimos que tomar alguna decisión, diles que no va a haber conciertos, en la pista roja, en fin, hay una serie de cosas, las vaquillas de por la mañana, que se hacen, que quítalas, ¿sabes? Cambiar las cosas, el patrón de las fiestas del cañiz, por cambiar, no necesariamente sería bueno, sí que es cierto, que de vez en cuando, sí que hay que tener alguna idea, a lo mejor, para ofrecer alguna cosa atractiva, pero yo creo que va más en camino, a buscar algún acto atractivo, que no a cambiar, porque sí, el esquema de las fiestas, yo creo que, los alcañizanos en general, nos gusta, a ver, como decía ahora, hay una serie de cosas, que no se pueden cambiar, y fuera de eso, fuera de ese corsé, pues caben algunas modificaciones, pero no puedes deshacer el corsé, porque sí. ¿Y está abierto el Ayuntamiento del Cañiz, a hablar con asociaciones, para ver qué se ha hecho su destino? sí, hablábamos de las asociaciones, sí que quería dejar claro, que no es que se le haya dado la espalda, a ninguna asociación, quizás a lo mejor, por yo ser joven, no conocer a lo mejor antes, lo que se hacía exactamente, pero tampoco se me ha planteado, siempre que ha habido alguna asociación, que ha planteado alguna cosa, se ha escuchado, sobre todo del Cachilleros, que es a lo mejor de las más activas, o en cualquier otro momento dado, que no recuerdo, pues no sé, si viene alguna asociación, necesita algo, por supuesto se habla con ellos, se les pone todas las facilidades, seguramente sí que es cierto, que tengo que recoger ese guante, para seguramente, a esas fechas de Semana Santa, o así que decíamos, que es cuando ya se va calentando, el tema de programación, pues hablar, bueno no está de más, a lo mejor hacer formalmente, una reunión con ellos, para que haya una lluvia de ideas, una lluvia de opiniones, a lo mejor más que de ideas, sobre qué es lo que les ha gustado, o lo que funciona mejor o peor, según ellos de las fiestas. Bueno, dejamos de lado el apartado fiestas, y vamos con otra de las mociones, que se presentaron ayer, en el pleno de Alcañiz, y fue del Partido Popular, que además, por cierto, pues se contó con el apoyo, de todos los grupos, y es sobre el servicio de radiología, del hospital de Alcañiz, vamos a poner en contexto, a los oyentes, recordarán, que hace una semana, si no un mes ya, pues que contamos aquí, en la radio, en la comarca, contamos que el aparato, de radiología, se había roto, y llevaban ya varios, varios meses, trabajando desde el servicio, pues con solo uno, contaban antes con dos, y trabajaban solo con uno, el tema es que, se ha presentado esta moción, ahora mismo, para instar al gobierno de Aragón, a que licite, un nuevo aparato, convencional, pero que también sea digital, pero entiendo que sea nuevo, ¿no? Sí, voy a ser breve, porque si no se lo, se lo hablo allí, creo que, por la riqueza del debate, y de, lo que aquí, que hablemos más rato todos, en definitiva, lo que, lo que aprobamos en, en la moción, después de, quiero recalcarlo, de algunos cambios, buscando, sobre todo, el apoyo, del grupo municipal socialista, que lo agradece en pleno, y lo vuelvo a decir ahora, vuelvo a agradecer, que apoye esta moción, porque no deja de ser, complicado, ¿no? Cuando un mismo partido, pues en este caso, está gobernando en DGA, si fuera al revés, sería la dificultad para mí, y seguro que, que también, un pequeño marrón, entre comillas, y tendríamos que buscar, ¿no? esa forma, para que, y esos acuerdos, para que de alguna manera, pues todos, pudiéramos estar de acuerdos. Si hizo algún cambio, y en definitiva, lo que acordamos, con esta moción, era instar a que, a que se comprara, que se repusiera esa máquina, que fuera nueva, de radiología, y que se, que se convocaran, esas tres plazas, que ahora hay vacantes, de las cinco, totales, tres que están ahora mismo vacantes, para que mejore, el servicio de, de radiología, y no estemos, cojos, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, era lo que, lo que, ayer, por la noche, en el pleno, se aprobó, mejorar, no dejar, que esta situación, se demore en el tiempo, que no nos repongan, esa máquina, con una de segunda mano, y, en fin, que al final, como ayer, dije en el pleno, vuelvo a agradecer, que todos los grupos, lo apoyaran, porque al final, son unos acuerdos, que van, en busca, la finalidad, es la mejora, de los servicios, que se prestan, en Alcañiz, en el medio rural, que también, como decía ayer, una de las cosas, que vertebran, el territorio, son los servicios sociales, una de ellas, es la salud. Hemos hablado de fiestas, y ahora mismo, estábamos con otro punto, que trata sobre, el servicio de radiología, del hospital de Alcañiz, recordamos, que se rompió, el aparato, de radiología, uno de los dos, con los que contaba, el hospital de Alcañiz, y, el Partido Popular, ayer presentó, una moción, que por cierto, fue apoyada, por todos los grupos, para instar, al gobierno de Aragón, a licitar, un nuevo aparato, para, para el servicio, de radiología, un aparato, nuevo, convencional, y con tecnología digital, Eduardo, ¿qué opinas sobre, bueno, imagino que, bien, se apoyó, por parte del grupo, pero, esto venía, también por unas declaraciones, que al parecer, al parecer, se dijo, desde el gobierno de Aragón, que solo daba, para un equipo, de segunda mano. A ver, yo, yo en esto, sí que quiero agradecer, a todos los grupos, y con esto, se demuestra, que cuando, se trabaja, todos juntos, para el bien, de la ciudad, pues yo creo, que podemos sacar, las cosas, todos adelante, cuando se pide colaboración, en una propuesta, que sí bien, trajo el, el Partido Popular, bueno, el Partido Socialista, sí que es cierto, que nos reunimos, todos antes, y se miró, la manera, de sacarla, todos adelante, para que los beneficiarios, fueran los ciudadanos, de Alcañiz, si bien, es cierto, que bueno, salió la noticia, como bien dices, que se había estropeado, un aparato de radiología, y que el gobierno de Aragón, proponía la compra, o proponía traer, uno de segunda mano, no, bueno, como no puede ser, de otra manera, nosotros, los ciudadanos de Alcañiz, que no solo son de Alcañiz, sino, de todas las poblaciones, que vienen aquí al hospital, pues yo creo, que se merecen tener, los mismos servicios, que pueden tener una capital, bastante, tenemos deficiencias, de una serie, de especialidades, que por lo que sea, bueno, pues porque, al final, la gente, lo que quiere, es vivir en, en Zaragoza, o busca más las comodidades, tenemos deficiencia, tanto de radiología, como a lo mejor, de anestesistas, como en diferentes, diferentes especialidades, ¿no? Pues esto es un, era ya una demanda más, que teníamos, y bueno, lo que sí que creemos, que no por estar aquí en Alcañiz, por ser un hospital, que no está en Zaragoza, nos merecíamos, un aparato de radiología, usado, en este sentido, todos nos pusimos de acuerdo, y logramos llegar a un entendimiento, para que la emoción saliera, por unanimidad, que creo que es al final, lo que buscan los ciudadanos, ¿no? Que en temas donde Alcañiz, se ha de beneficiado, nos pongamos todos de acuerdo. Bueno, vamos a pedir la opinión, a José María Andreu, como portavoz del Partido Socialista, y además también, como profesional sanitario, que trabaja en el hospital de Alcañiz, ¿qué se dice en el hospital? Sí, bueno, decir, pues yo creo que es el mismo sentir, que el resto de la gente, ¿no? Y que los cuatro representantes, que estamos aquí, que yo creo que representamos, prácticamente, la totalidad, de los ciudadanos de Alcañiz, falta un compañero, pero vamos, decir que yo creo que estamos elegidos todos por los ciudadanos, sobre todo para defender los derechos de los ciudadanos, y para intentar que Alcañiz y sus ciudadanos tengan lo mejor, y la misma igualdad que en otras ciudades del resto de Aragón, ¿no? Y sí que es cierto que se estropeó un aparato, hay un aparato menos en estos momentos, en el hospital, y que bueno, parece ser que una propuesta era el traer un aparato de segunda mano, que traía garantía de Philips de dos años, y que garantizaba que se diera el mismo servicio que estaba dando hasta ahora. Pero claro, nosotros no podemos dejar de lado el que, si todo el mundo está pidiendo un aparato digital, pues pedir también un aparato digital, luego el salud hará lo que crea conveniente y lo que pueda con los presupuestos, hay que decirlo, pero creo que nuestra obligación es pedirlo, y defender esos derechos de estos ciudadanos de Alcañiz, que tienen que tener lo mejor de lo mejor a ser posible. Dicho esto, he de decir también que se bajó bastante en algún punto el nivel de exigencia que había, y yo creo que es de agradecer a todos los grupos, y más concretamente al Partido Popular, respecto a lo que estábamos pidiendo, lo más importante es que pedíamos un nuevo aparato, un aparato nuevo digital para el centro, para el hospital de Alcañiz, pero también había otros puntos que creo que también son importantes, sí que los aprobamos, pero que yo también quería puntualizar, y que yo creo que se están cumpliendo a rajatabla. Uno era el convocar la oferta de empleo público de radiólogos, de decir que hace dos años ya hubo una falta bastante importante de radiólogos, de recordar que el hospital se quedó con dos radiólogos, se consiguieron otros dos radiólogos, y desgraciadamente, creo que fue a principios de año, uno de ellos se marchó a su ciudad natal, creo que es Cuenca, y bueno, nos hemos vuelto a quedar con tres. Es muy complicado en estos momentos traer especialistas a hospitales pequeños, es muy, muy, muy complicado porque faltan especialistas, y hay muchos que no quieren venir a las ciudades pequeñas. El gobierno de Aragón y el Salud, la Consejería de Sanidad, yo creo que se están replanteando, se están intentando mejorar la oferta para que vengan estos profesionales aquí a estos centros, pero hay varias especialidades que es muy complicado traer especialistas, sobre todo de radiología y de anestesiología. Entonces yo creo que estamos ahí, yo creo que el hospital está intentando traer anestesistas y radiólogos, porque es lo que más demanda ahí en estos momentos, pero bueno, a ver, es que apoyar esto lo tenemos que apoyar todos, que es una cosa que caía de su peso, ¿no? Y lo mismo que hacer de públicas las listas de espera, de hecho el viernes salieron las listas de espera del Hospital del Cañiz, ¿no?, de todo Aragón, del Salud, con lo cual esto que se exigía, pues bueno, pues nos parece bien porque se ha cumplido ya. Y luego, como último, era garantizar el evitar los desplazamientos de los ciudadanos del Bajo Aragón para hacer pruebas radiológicas, es decir, que a día de hoy no se ha trasladado a ningún paciente para estas pruebas, que son pruebas muy comunes, de placar de toras, para que todo el mundo me entera, de abdomen, de cosas rápidas que se hacen y son rutinas, son radiología rutinaria y a día de hoy no se ha trasladado a nadie fuera. Además, yo creo que gracias a los técnicos no se ha generado lista de espera, los técnicos han dado la talla y han estado trabajando muchísimo para que no haya demasiada espera. Ha habido momentos en el hospital que sí que es cierto que se han vivido más tensamente que otros porque ha habido más colas que cuando una persona tiene que esperar para hacerse una placa o para hacerse una prueba diagnóstica, pues sí que es cierto que le preocupa y se ponen nerviosos. Pero también hay que decir que los técnicos han dado la talla, los técnicos de rayos y se ha ido el trabajo como tenía que ir. María, Miriam. Bueno, yo decir que desde Ganar siempre hemos defendido la sanidad pública y de calidad y entonces nos da igual de dónde venga la iniciativa de la moción. Nosotros apoyamos también la moción y bueno, en este impas que hay ahora con hasta la nueva construcción del hospital, pues tenemos que seguir exigiendo en que los servicios sean de calidad. Entonces, pues bueno, han comentado mis compañeros ya el grueso de la moción, no hay mucho más que comentar, que nos pusimos, bueno, que íbamos a apoyar desde el principio. De momento no se sabe, ¿no? No hay fecha para saber, a la espera, ¿no? De que luego llegue a la espera. Será más la consajería eso la que pueda decir, nosotros lo único que podemos estar es expectantes. Y hace que se cumpla. Será este año. Sí, hombre, por supuesto. Yo creo que va la cosa rápida porque es una cosa necesaria y es una cosa de rutinas que el hospital de Cañil lo tiene que tener, sí o sí, no el hospital, sino cualquier hospital. Dos alas son imprescindibles para diagnosticar, para urgencias. Ten en cuenta que ahora en verano aumentan bastante las urgencias y se emplea una sala de rayos prácticamente solo para urgencias. Con lo cual, si además sumamos eso a las placas de rutina que mandan los médicos de cabecera y los especialistas, pues la verdad es que es urgente. Es urgente. Yo creo que la salud está trabajando en ello y lo que no tengo muy claro es que sea de una manera o de otra. Yo creo que la salud se lo está replanteando y no sabemos lo que va a hacer todavía. Bueno, solo hubo esas dos mociones que hemos comentado y presentar el programa de fiestas. Así como, dato curioso, me consta, no estuve ahí en el pleno presente, pero que hubo hasta ramitas de pino por esa tala de árboles que se hizo antes de construir la nueva pista de atletismo de Alcañiz. ¿Alguien que no debió saber dónde tirarlas? Fue un gesto. Ya, bueno, no sé, no sé. María, no sé yo, no sé quién puso las ramas de pino. Estaban curiosamente, parecía como... Ayer había mucha afluencia del público. Como Jesús cuando entraba en Jerusalén, igual era un acto... Yo sí quiero decir algo de lo de los pinos y es que es lo mismo que dije en la comisión de deportes, en la de medio ambiente yo no estaba, pero me consta que el concejal de medio ambiente no tenía constancia de que se habían cortado los pinos, el de deportes tampoco y que el resto de corporación nos tengamos que... Es la forma de enterarnos de las cosas, que tengamos que enterarnos por una foto en el Facebook que pone alguien que se están cortando todos los pinos de la parte de detrás de la pista de atletismo. Esto no viene de ahora, esto es hace unos meses ya. El que nos enteramos por la radio y por... No, no, son diferentes, es una diferente tala, no es la misma. Ah, es otra tala. Es otra diferente tala, sí. Claro, han talado todos los pinos. Creemos que la orden a partir de la misma persona, pero tampoco lo sabemos. Bueno, el mayor problema que vimos, y aparte yo también insistí en esto en el pleno, no como más que una queja, sino realmente saber la información. Los concejales del Ayuntamiento de Alcañiz, sobre todo los que estamos en oposición, lo que sí que nos gusta es tener la información y saber dónde tener que hacerlo. Nosotros hicimos la pregunta en comisión de deportes, el concejal delegado nos dijo que no tenía la información, se hizo también la pregunta en la comisión de parques y jardines, porque creo que estaba entonces convocada. Tampoco nos dieron la información, entonces mi pregunta fue referida hacia ese sentido, preguntar al alcalde, que es el máximo responsable del Ayuntamiento, dónde podíamos tener la información, qué informes técnicos. No vamos a plantear si es correcto o no es correcto. Al final, si hay unos informes técnicos que dicen que se va a estropear la pista, ha habido una inversión muy grande en esa pista, ya entendemos que se ha de cuidar, si es porque estaban enfermos, si es porque peligraba por algún tema la vida de los deportistas. El informe técnico nos gusta saber y tener la información, y luego debatir sobre esa información, y luego dar la razón o no. Lo que no puede ser es que, como han comentado aquí, pues claro que no nos enteremos de este tema y no sepamos dónde preguntar. Mira, lo que tienen que saber todos los alcañizanos es que no es normal que en una comisión de parques y jardines no lo sepa, preguntemos por este tema, no lo sepamos ningún concejal, que nos enteramos vía Facebook porque lo trajeron varios compañeros, no tengamos ningún informe técnico de los técnicos, la técnico de Medio Ambiente que estaba allí tampoco tenía ni idea, el concejal que está aquí en estos momentos tampoco sabía, el concejal de Deportes tampoco sabía nada porque le preguntamos todos y no sabía nada, los de Deportes, el director de Deportes tampoco los que estaban, bueno la directora que estaba en esos momentos en funciones tampoco sabía nada, y en teoría en obras tampoco sabía nada, el único que sabía era el señor alcalde, y lo que no puede hacer el señor alcalde es este planteamiento presidencialista, que esto es en los países bananeros, pero esto es una ciudad democrática, todos hemos sido elegidos por los ciudadanos, y creo que todos tenemos derecho a saber por lo menos por qué se hacen las cosas. Bueno, pensaba que en agosto veníamos un poquito más relajados, y así ha empezado el programa, pero veo que ahora la cosa se calienta un poco. Nacho, ya, vamos terminando. Sí, a ver, por un lado, hay que reconocer que cuando la información, cuando hay temas que pueden afectar, o sea, que pueden luego dar este resultado, como es en este caso el de los pinos, hay que procurar desde nuestra posición de gobierno, trasladar esa información, en la medida que podamos, a tiempo, o sea, antes, que no pase por allí un concejal y no sepa qué es actuación, cuando es algo de calado, porque hay muchas cosas que son del día a día. Yo sí que es cierto que no sabía ese día que habían cortado esos árboles esa mañana, sí que es cierto que cuando se habló de la obra de la pista de atletismo, ya se dejó caer que esos árboles seguramente también iban a afectar a ese mantenimiento de la pista y que podían ir fuera. No sabía que esa mañana los habían cortado. También expliqué en la comisión que yo no me voy a volver loco porque en una zona deportiva, como concejal de medio ambiente, a mí no me gusta que se corten árboles, pero sí que creo que soy razonable en el sentido de que no hay que volverse locos por mantener unos pinos a lo mejor donde no pueden estar porque molestan para lo que allí hay. Allí hay es una zona deportiva, vale que se plantaran en su día pinos porque hacían sombra, pero si ahora hay un equipamiento nuevo y eso afecta, pues tampoco nos tenemos que subir por las paredes. Anualmente o todos los días, incluso por mantenimiento, se cortan árboles. O sea, el hecho en sí de cortar un árbol, si no es porque sí, no tiene por qué ser malo sí o sí. Lo que no hay que hacer es cortar árboles por cortar. Si mañana nos vamos a cabeza del cuervo y nos ponemos a cortar pinos porque sí, pues entonces sí que eso no sería de ninguna manera justificada. En este caso yo entiendo que sí, pero como gobierno debemos cuidar y en eso estoy de acuerdo con los concejales que tenemos que tomar nota en que la información debe fluir a tiempo y de manera correcta. María Emilian, tenías que añadir algo. No, de la moción de los toros, que no, como no habíamos hablado, yo sí quería decir algo, que de los cuatro puntos que llevábamos en la moción de Taurina, recapitulamos, recapitulamos, uno de ellos era, que no salió adelante, uno de ellos era hacer una consulta ciudadana y llevarlo a la comisión de participación participación y transparencia. Que algunos de los grupos que ayer en el pleno manifestaron que en ese punto estaban de acuerdo. Entonces queremos decir que en la próxima comisión de participación llevaremos este punto para ver si sale adelante con el resto de los grupos. ¿Y qué queréis proponerles a la ciudadanía? Bueno, pues la propuesta era que se hiciese una consulta ciudadana para ver si se subvencionaban los festejos taurinos desde el ayuntamiento o no. Muy bien. Bueno, pues ahí está ese apunte sobre esta moción que presentó ganar al Cañiz. No sé si hay alguna cosa más, podemos hacer una última ronda, un minutillo. Bueno, ¿algo que añadir o lo dejamos? Bueno, parece ser que está todo hecho, ¿no? Bueno, un deseo a todos los que nos escuchan, a todos los alcañizanos y alcañizanas que pasen un buen verano, que ya de aquí a nada son las fiestas y si el que esté de vacaciones, pues suerte y ánimo. Efectivamente. Sí, bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Estamos ya en el mes de agosto que parece que se paralizan todas las administraciones. No es así tampoco en el ayuntamiento del Cañiz porque creo que vamos a tener alguna comisión, sobre todo con el tema de Hacienda, que no hemos tocado nada en este pequeño debate, no hemos tocado nada del tema de Hacienda, pero creemos que este mes tiene que ser de trabajo, no en el departamento, sino también en las comisiones para intentar sacar todo el trabajo de retraso que lleva esta administración y por lo demás, pues bueno, como ya nos vamos a plantear en el mes de septiembre, pues bueno, desear a todos un buen verano y que nos preparemos con ganas para afrontar unas fiestas con muchas garantías y para pasarlo bien. No queda nada ya. María Milian. Bueno, que las vacaciones que las disfrute la gente. Nacho Carbó. Bueno, desear un buen agosto porque algunos ya han disfrutado de las vacaciones, el grueso es en agosto, desear a todos los pueblos que todavía tienen por delante sus fiestas, que en agosto es el mes por excelencia, que las disfruten y que se guarden fuerzas porque del 8 al 13 les esperamos en el Cañiz. Efectivamente. Pues nosotros volveremos a estar con los portavoces de los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Alcañiz el próximo mes de septiembre. Recuerden que será después, el día después del siguiente pleno en celebrarse. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro por haber venido. Recordamos que falta un concejal, un portavoz, que es Joaquín Galindo desde Ciudadanos. no ha podido estar hoy con nosotros. Pero bueno, gracias a los cuatro por haber venido. Que vaya muy bien este mes de agosto. Feliz verano. Igualmente. Gracias. Pues así nos despedimos. Son las 8 menos 10. Sigue aquí la información en Radio La Comarca.